Voy a cantar un corrido De Matamoros nacido, Laura Aquiles se llamaba Lo asesinaron un día, ahí fuera del sombrero Para quitarle la vida, doce balazos le dieron Los cobardes le temían, le tiraron y corrieron Y al ido les contestó, haciendo uso de su escuadra A uno de los tres mató Y los otros se fugaban Casi muerto les tiró La vida se le escapaba Con tristeza lo recuerda Julio Almanza y los demás Aunque quiera no se olvida De aquella noche fatal En la que perdió la vida Un hombre a carta acaba Les decía a sus amigos Cuando alegre se encontraba Vamos a cantar corrido Porque la vida se acaba El federal de camino Era el que más le gustaba Laura Aquiles ya murió El corrido voy cantando La gente con que él vivió Jamás podrán olvidarlo Los amores que dejó Siempre habrán de recordarlo La gente con que él vivió La gente con que él vivió El termino El primer